El chiquito de... ingresó un chiquito de 4 años el día de ayer con heridas de arma de fuego proveniente de la zona del Ejio de Seí y bueno, fue atendido en nuestro hospital y se le hicieron las maniobras de resucitación, de compensación más que resucitación porque el chico llegó consciente al hospital y bueno, a poco minuto ingresó al quirófano para tratar las lesiones que fueron principalmente en la región abdominal y pelviana interesando vísceras, es decir, intestinos que recibieron perforaciones Sigue en terapia, sigue controlándose en forma estricta y su estado, si bien no reviste gravedad su vida no tiene riesgo de vida, pero sí tiene un estado crítico aún y se encuentra con asistencia respiratoria que estiman que en el día de hoy se va a poder retirar esa asistencia Es un hecho lamentable, es uno más de los accidentes domésticos pero un accidente grave porque interesa un arma de fuego que justamente en una casa hay que considerarlo antes de tener un arma de fuego y hacer este tipo de actos, pero bueno, yo no estoy para juzgar sino para resolver los temas de salud Hay una chica de 14 años que también sufrió un accidente de tránsito con un colectivo en calle Pronunciamiento, está internada aquí en el hospital Una chica de 14 años que está en terapia intensiva que justamente tuvo un traumatismo por un accidente con un colectivo que sufrió traumatismo de cráneo y lesiones, politraumatismos varios Con respecto al traumatismo de cráneo, está evolucionando bien se le está retirando el respirador, digamos, recuperó su conciencia así que, y hay que evaluar todavía la parte traumatológica que aparentemente no interesaría ningún tipo de fracturas pero muchas veces... Voy a poder agregar la parte similar Ok, ya estamos terminando Voy a poderINE